El Paseo ...de forma cotidiana, que lo haga parte de su vida, que se vayan al mercado, que se vayan al trabajo. ... La vida es más hermosa sobre ruedas Pero que sean dos y que sean de bicicleta Respiras todo el humo de los carros Pero ven tus penas Roba entre los rayos La vida es más hermosa sobre ruedas La vida es más hermosa sobre ruedas La vida es más hermosa sobre ruedas No quiero ser esa Esperando que cambie tu amor No quiero ser esa Divide en dos No quiero ser esa Olvidando lo que dijiste allá No quiero ser esa Esperando que me quieras querer No quiero ser esa No quiero ser esa No quiero ser esa No quiero ser esa Bendigando un poco de tu calor No quiero ser esa Dando todo por gotitas de amor No quiero ser esa Besándote los pies No quiero ser esa Que me llores No quiero ser Esa mujer No quiero ser No quiero ser Esa mujer No te lo puedo Prometer Yo no te prometo Esperar cada noche hasta el final Yo no te prometo Decir que siempre soy yo la que está mal Yo no te prometo Abrazarte cada amanecer Cacharte entre mis brazos Si no me puedo dejar caer No te lo puedo permitir No quiero ser esa mujer No puedo ser No quiero ser esa mujer No quiero ser No quiero ser Esa mujer No quiero ser No quiero ser No quiero ser No quiero ser Esa mujer No quiero ser No quiero ser No quiero ser Eh, 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 eh. Voy rodando, rodando, la vida, olvidando sudo gotas de alivio, abro los ojos y miro. Voy rodando, rodando, la vida, olvidando sudo gotas de alivio, abro los ojos y miro. Voy rodando, rodando, la vida, olvidando sudo gotas de alivio, abro los ojos y miro. Voy rodando, rodando, la vida, olvidando sudo gotas de alivio, abro los ojos y mira. Tienes mis hermosas sobran ruedas, pero casando, olvidando sudo gotas de alivio, abro los ojos y miro. Voy rodando, rodando, la vida, olvidando sudo gotas de alivio, abro los ojos y miro. Voy rodando, rodando, la vida, olvidando sudo gotas de alivio, abro los ojos y miro. ¡Suscríbete al canal!